La actividad se realizó por medio de un ejercicio práctico teórico en el que los beneficiarios del programa evaluaron el funcionamiento de sus unidades productivas y compartieron las buenas prácticas y oportunidades de mejora con sus compañeros. Porque hemos conocido cómo se lleva la experiencia de los peces, pues nosotros llamamos lo que es del cerdo, lo de las gallinas, lo de los conejos, pero casi por lo consiguiente todas tenemos un objetivo que es trabajar en común, en unión, más que todo es eso, trabajar en unión y echar para adelante todos, sacar proyectos adelante, eso es lo que nos tiene en común, todo esto que hemos vivido hoy. Los participantes también han recibido un acompañamiento psicosocial para el fortalecimiento de sus habilidades comunicativas y el logro de objetivos comunes. A ellos se les ha acompañado desde el punto técnico y desde el punto social que logramos a través de este acompañamiento, que esas unidades fueran productivas como lo hemos dicho y que sirviera como unos puntos de encuentro entre familias porque muchas de esas unidades están compuestas por familias que estaban presentando problemas al interior de ellas, falta de comunicación, este proceso nos deja unidades funcionando y también con un tema social muy interesante porque ya están trabajando en equipo, incluso entre familias que anteriormente no tenían esa comunicación. El encuentro es importante, pues nos reunimos con todos los usuarios que están vinculados a usos y usuarios, podemos ver pues cada digamos asociación tiene su proyecto productivo, me parece de verdad muy chévere porque vemos como el trabajo colectivo está dando productividad, está dando frutos y pues veo la gente muy entusiasmada. Implementamos el modelo de cama profunda, eso evita mucho los olores, no estamos pues como quien dice lavándoles diariamente las instalaciones sino que se le agrega pues el tamo y ellos mismos se encargan de cuando defecan y eso, entonces ellos mismos revuelven todo eso y pues no produce olores ni nada. En la actualidad el programa cuenta con unidades pedagógicas y productivas en el campo pecuario y piscícola así como en el sector de las artesanías. Tenemos unidades que están funcionando, que quedan sostenibles, ahorita cerrando el programa de usos y usuarios son procesos en los cuales las unidades permanecen, obviamente empezaron un número significativo de personas o de familias en cada unidad productiva, hoy en día esos números se han reducido pero finalmente los que quedaron son los que realmente están interesados en el proceso. Gracias a ellos por de una u otra forma impulsarnos porque ese proyecto estaba muy quedado y ellos fueron muy insistentes, vamos ustedes pueden sacar el proyecto adelante y la verdad que le demos la mayoría pues digamos de lo que somos hoy en día, lo que estamos llevando que falta mucho por hacer, es gracias a usos y usuarios.